Hola amigos, en esta ocasión les voy a demostrar cómo hacer un guisado oriental de pollo, que es una receta súper nutritiva y saludable. Los ingredientes que vamos a utilizar son aceite, media taza de salsa para carne, un cuarto de taza de salsa teriyaki, una libra de vegetales orientales, de esos que vienen en bolsa congelados, pero vamos a dejarlos que se descongelen antes de utilizarlos. Dos libras de pechuga de pollo cortada en cubitos y bien lavada, una taza de arroz integral, un ajo machacado y sal y pimienta al gusto. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestras pechugas en un recipiente y vamos a poner nuestra salsa. y nuestra salsa de teriyaki también. Para hacer un marinado, también vamos a poner nuestro ajo y vamos a revolver para dejarlo reposar por aproximadamente una hora y vamos a estar revolviéndolo constantemente para que la carne se quede con ese jugo de las dos salsas. vamos a poner sal y pimienta al gusto y vamos a cubrir con un plástico y lo vamos a poner en el refrigerador. después de que haya pasado una hora, vamos a retirar nuestra carne del marinado con una cuchara vamos a dejar el caldo del marinado en el traste para poder usarlo después. Vamos a retirar toda la carne escurriendo muy bien. Ya estoy usando una cuchara como esta para que se caiga el jugo en el traste y no se me venga con la carne. En una sartén vamos a poner un poco de aceite a calentar y vamos a poner nuestra carne a sofreír. Vamos a agregar todo el pollo para que se vaya calentando aquí. Hasta que la carne esté completamente cocida que no tenga ningún pedazo rosa o que veamos que está un poco cruda. Nuestra carne va a empezar a calentarse muy rápido y esto es muy normal. Va a empezar a hervir el jugo y el aceite que están calentándose muy rápido y lo vamos a dejar así hasta que la carne esté bien cocida. Después de algunos momentos vamos a ver que nuestra carne empieza a cambiar de color y eso está muy bien porque ya se está cociendo. y vamos a dejarla unos 15 minutos aproximadamente para que se termine de cocer por dentro. Bien cocida vamos a retirarla y la vamos a ir poniendo en otro recipiente y la vamos a tratar de mantener caliente. Vamos a dejar el jugo en el sartén porque lo vamos a usar más adelante. Entonces retiramos toda la carne y la guardamos. Con el jugo que quedó en el sartén vamos a cocer los vegetales que teníamos esperando y que ya están descongelados y vamos a agregar también el resto del marinado que teníamos con nuestro cuello. Y vamos a dejarlos que se calienten para que agarren el sabor del marinado también. Vamos a dejar que nuestros vegetales se cocen muy bien y vamos a agregar sal y pimienta al gusto y los vamos a dejar así esperar un poco más ya que estén bien cocidos vamos a hacer lo siguiente que será agregar la carne. Ya que están bien cocidos los vegetales vamos a reducir nuestro fuego y vamos a agregar la carne en nuestros vegetales que se están calentando. En este caso yo voy a agregar los vegetales a la carne porque el sartén está muy pequeño y no me va a caber todo. Y ya que está todo junto lo vamos a mezclar y vamos a seguir cociendo a fuego lento por unos 5 minutos más para que se mezclen los ingredientes y ya habremos terminado. Antes de servirlo es asegurarnos que tenga suficiente sal y pimienta. Y ya después de que hayan pasado los 5 minutos vamos a retirarlo del fuego. Y así es como queda nuestro guisado oriental que vamos a acompañar con un arroz integral o con lo que ustedes gusten. Gracias.